Hola amigos de Otomundo, estamos nuevamente en la tractoferia de Lurín y les vamos a contar los nuevos embarques que han llegado de camiones fotón así que vamos con el programa Comenzamos con el TM2, nuestro camión de 2 toneladas de carga Vienen dos versiones, a gasolina con un motor de 110 caballos o diésel con un motor de 90 caballos y una caja de 5 velocidades Vienen varias presentaciones, usted lo puede adquirir con furgón a la gaviota como lo ve ahí con un furgón seco, baranda o incluso con un furgón refrigerado Mencionarles que también tenemos la versión doble cabina para mayor comodidad Puede llevar hasta 5 personas Incluso tenemos los colores plata o blanco y lo puede pedir con versión full, aire acondicionado y también con MP5 y cámara de retroceso Seguimos con el camión Aumark C de 7 toneladas que está con precio especial Recuerden, el Aumark C de 7 toneladas Siempre motor Cummins de 168 caballos La caja es ZF alemana de 6 velocidades Los frenos son neumáticos con ABS para mayor seguridad y viene con un largo carrozable de 6 metros 50 Lo tenemos en versión furgón, baranda o incluso chasis Lo puede llevar con la carrocería que usted desee Ahora continuamos con uno de nuestros modelos más vendidos El Aumark S de 4 toneladas Este camión está configurado con la más alta calidad Motor Cummins como siempre de 148 caballos Caja ZF 5 velocidades con frenos neumáticos ABS, EBD, una capacidad de suspensiones de 2.4 toneladas en el eje delantero y 4.5 en el eje trasero Y viene con muchas actualizaciones Tenemos controles en el timón Una pantalla grande MP5 Para ver la parte posterior con la cámara de retroceso Y desde este dispositivo electrónico podemos controlar la temperatura del furgón frigorífico El equipo de frío es un Thermo King RB580 Perfecto para el furgón de 21 metros cúbicos Vamos con las unidades medianas Tenemos de 9 toneladas, 12 toneladas e incluso de 18 toneladas ya con doble eje posterior Tenemos ahora el de 9 toneladas que viene con un motor Cummins de 185 caballos y una caja sincronizada de 8 velocidades Lo bueno de estas unidades es que ahora las traemos todas con furgón incluido Entonces ya no tiene que estar buscando diferentes proveedores Todo es un proceso mucho más simple En la cabina tenemos un asiento en el medio para que entre una persona más Y si quiere voltear la cabina lo puede hacer de forma electrónica, ya no manual Y por último, por un tema de seguridad estamos equipando los camiones siempre con una pantalla grande MP5 y su cámara de retroceso En lo que es el camión de 9 toneladas tenemos dos versiones con 185 caballos, litera y caja DC de 7 velocidades y a mi lado izquierdo tenemos con un motor de 210 caballos sin litera y con una caja ZF de 6 velocidades ambos con un furgón de 40 metros cúbicos Este camión de 12 toneladas viene equipado con un motor Cummins de 270 caballos y 6.7 litros Esto nos asegura que pueda cargar las 12 toneladas de manera eficiente Además, viene con un aro carrozable bastante largo 8 metros 20 Entonces, usted lo puede equipar con un furgón barandas o incluso lo transforman a volquetes cisternas y compactadoras Bueno amigos, nos encontramos ahora en la camioneta Tunland Hemos traído más de 100 unidades para el mercado peruano full equipadas Viene con dos airbags uno en el piloto y otro en el capiloto Tenemos una caja de 5 velocidades con retroceso una pantalla MP5 con cámara de retroceso y como pueden ver, el interior es muy cómodo con asientos de cuero Lo increíble de esta camioneta es su consumo de combustible Hemos hecho pruebas en la costa, sierra y selva y por ejemplo en la sierra nos da un consumo de 50 km por galón Por otro lado, las llantas son aro 17 y vienen con una tolva reforzada Tenemos colores azul, blanco, negro, rojo y plata Así que consulte por el color que usted desee A continuación, el volquete 8x4 de 25 metros cúbicos Viene con un motor Cummins de 12 litros, 460 caballos y una caja sincronizada de 12 velocidades ¿Qué quiere decir que viene con caja sincronizada? Que puede hacer los cambios de manera muy suave Viene además con doble eje direccional barras estabilizadoras para mayor seguridad En lo que es frenado cuenta con freno motor a las válvulas y retardador hidráulico a la caja de cambios Una fuerza de frenado de más de 1200 caballos La tolva la tenemos con 20 metros cúbicos o 25 metros cúbicos Al gusto del cliente Y siempre viene con un motor Jaiba de 5 cuerpos Consulte por los colores rojo y amarillo Por otro lado, si usted es un transportista que necesita un volquete un poco más chico Contamos con la versión 6x4 con una tolva de 15 metros cúbicos Vamos ahora con los mixers para nuestros amigos constructores Tenemos las versiones 6x4 y 8x4 De 350 y 400 caballos Motor Cummins como siempre El trompo es marca Photon Loxa Que ha recibido muy buenos comentarios Y ha sido aceptado en el mercado peruano En la versión 6x4 El trompo es de 8 metros cúbicos Y en la versión 8x4 es de 10 metros cúbicos Incluso los clientes que han adquirido esas unidades Nos cuentan que pueden incluso Meter hasta más volumen La versión de 8 metros cúbicos Le meten hasta 10 metros cúbicos Y la de 10 hasta 12 metros cúbicos Por último cerramos el programa del día de hoy Con los remolcadores Tenemos distintas configuraciones De 460 caballos 490 o hasta 510 caballos Los tractos vienen equipados con barras estabilizadoras Cubos reductores Un chasis reforzado para mayor peso Viene también con una suspensión de aire de 8 bolsas Con suspensión electrónica Una caja de ZF automatizada de 12 velocidades Y un motor Cummins de 12 litros Y 460 caballos Que tiene uno de los mejores consumos de combustible del mercado Bueno amigos Cerramos el programa del día de hoy Muchas gracias por haberme escuchado Si usted está interesado en uno de nuestros 50 modelos camiones Puede venir a visitarnos aquí a la tractoferia En Lurín En el kilómetro 31 de la Panamericana Sur Así que ya saben amigos Muchas gracias Y Foton es mi camión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!